Hey, otra vez, doble un raíz, no se pido el camino Ay, igual a mí Sabes que es inmenso el tiempo que pases Solo, sin vos, sabes que no miento Pero de mentiras en todo Por vos, por vos lloré Y me sentí tan solo Por vos, por vos logré Pensar en mí, pensar en ti Te miento Pensar en ti, te miento Sabes que me pierdo, pero me consigo Y me renuevo solo, sin vos Sabes que se aprendo, pero me lo debo Todo a mí, no a ti Por vos logré Tener un gran anhelo Y vivir así, por vos logré Cantar de nuevo, cantar de nuevo esta canción Cantar de nuevo, cantar de nuevo esta canción Sabes que si siento Y si tengo algo dentro de mi piel No soy transparente Pero si lo quieres tanto Lo puedes ver Por vos logré Tener un gran abismo en mi corazón Por vos logré Hacer de mil cenizas Algo sincero Tener un gran abismo en mi corazón Tener un gran abismo en mi corazón Si tengo algo dentro Algo dentro, algo bien Tomi어요 Si tengo algo dentro Algo dentro Tomi 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 strat Gracias por ver el video